Muy buenos días, bienvenido de vuelta al canal. Hoy voy a empezar una serie de lecturas para aprender inglés, porque yo soy un convencido de que la mejor forma de aprender el idioma inglés es a través de la lectura, es por medio de los libros. Y te voy a explicar muy brevemente por qué. Porque los libros crean una historia, crean un contexto y tener un contexto de referencia es la mejor forma de aprender inglés. Tener una historia que te guíe, tener un final feliz, saber buscar cierta información. Yo amo los libros toda la vida. Tengo una enorme cantidad de libros, tanto físicos como digitales. La mayoría de ellos en inglés me han ayudado mucho durante toda la vida. He conocido muchas cosas a través de los libros y yo creo que este ejercicio que vamos a hacer hoy te va a beneficiar enormemente. Vamos a empezar con lecturas para nivel de principiante y vamos a ir avanzando a medida que progresa este ejercicio de ayudarte a aprender inglés en lecturas más complejas. Las he buscado y las estoy sacando de colecciones muy buenas de libros que te voy a dejar el enlace para que tú también las puedas conseguir. Bien, y el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Vamos a leer despacio. Vamos a leer despacio. No te voy a traducir al español porque la idea es que tú hagas en tu mente la comprensión de la lectura. Luego de leerlo un pedazo, porque no creo que alcancemos todo, vamos a analizar los verbos y expresiones que aparecen en la lectura. De esa forma los vas a ver en un contexto y vas a aprender el idioma inglés. Entonces, este ejercicio para que sea efectivo es repetitivo. Por eso vas a recibir un video diario con una duración máxima de 10 minutos y con eso, diario 10 minutos, vas a ver el enorme efecto que va a tener en tu vida en cuanto a dominar el idioma inglés. Entonces, no perdamos más tiempo. Empecemos con esto. Entonces, te voy a pedir tu ayuda con lo siguiente. Dale like, sigue el canal y activa la campanita para que no te pierdas las actualizaciones. Y comparte este video, esta serie de videos que vas a recibir con otras personas que pueden estar necesitando aprender inglés y que no tienen cómo hacer estos ejercicios de lectura. Empecemos con la lectura de hoy. Esta se llama The Last Photo. La última foto. The last photo. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto de esta lectura? Leemos lo siguiente. Pam and Martin are visiting Cambridge for the day. Pam decides she wants to finish the film in her camera and takes a photo of Martin. The photo she takes turns out to be very helpful for the police. Es una pareja que está de vacaciones y por accidente toman la foto de una persona que resulta útil para la policía. It is Saturday afternoon. Martin and his sister Pam are in Cambridge for the day. They are looking at the beautiful old buildings of the day. They are looking at the beautiful old buildings of this university city. Pam has a camera with her. She likes taking photos. And sometimes they are very good. But sometimes they are not very good. And Martin laughs at them. It is 5 o'clock. Pam and Martin are going home now. They are tired after the long day. They are in the garden near the bus station. Let's have a last photo of you. Let's have a last photo of you. Says Pam. Oh no. Not again. Says Martin. Come on. Says Pam. It's the last one. I want to finish the film in my camera. Oh, alright. Says Martin. He stands in front of the flowers. Look at me. Says Pam. And takes a photo. A man with a big rucksack on his back walks between Pam and Martin. Oh no. Says Pam. Now I've got a picture of that man. Not of you, Martin. The man looks at Pam. He is angry. He goes across the road without a word. That man isn't very nice, is he? Says Martin. No. Says Pam. And that was the last picture on the film, too. The man with the rucksack on his back goes into the bus station. He has got sunglasses and a blue hat. Come on. Says Martin. Let's find our bus. They go into the bus station. Look. Says Martin. There's that man again. He's getting into that bus. He's going to Aberdeen. That's in Scotland. Good. Says Pam. Far from here and far from me. She is angry with the man. Three days later, on Tuesday, Pam has got her photos from the shop. Look at this. She says to Martin. They are the photos of us in Cambridge. Oh. These are all very good. Says Martin. But not this last one. Says Pam. Look. It's that man with the rucksack. In the photo, the man is in front of Martin. You cannot see Martin behind the man's rucksack. Wait a minute. Says Martin. I know that face. It's in the newspaper. Have you got it? Today's newspaper. Says Pam. Yes. It's here. Why? Yes. Here he is. Look at this picture. Says Martin. Pam looks at the photo in the newspaper. Bien. Vamos a parar aquí porque la lectura es solamente de 5 minutos. Ahora, vamos a analizar los verbos y expresiones en la lectura. Al comienzo dice, Pam and Martin are visiting Cambridge. Are visiting. Están visitando. Are visiting. Eso es en presente continuo. Lo estaban haciendo en ese momento. Lo están haciendo en ese momento. Luego dice, Pam decides. Pam decides. Pam decide. She wants. She wants. Ella quiere. To finish. To finish. Terminar. Pam decides. Lo debo decidir. She wants. Ella quiere. To finish. Terminar. Y luego dice. And takes a photo. Pam takes a photo. Pam toma una foto. Of Martin. De Martin. The photo. She takes. La foto que ella toma. She takes. Y con verde dice. Turns out to be. Turns out to be. Resulta ser. Turns out to be. Very helpful. For the police. Helpful. Helpful. Es útil. Luego dice. Martin and his sister Pam. Are in Cambridge. Are in Cambridge. Ellos están en Cambridge. They are in Cambridge. For the day. Abajo dice. Vamos a bajar un poquito. They are in Cambridge. They are in Cambridge. Ellos están en Cambridge. Ellos están en Cambridge. Ellos están viendo. Esos últimos. Esos bellos edificios. They are in Cambridge. Ellos están en Cambridge. Ellos están mirando. Viendo. Abajo dice. Pan has a camera. Pan tiene. Pan has. Pan tiene una cámara. With her. Con ella. She likes. She likes taking. Ella le gusta tomar. Tomar fotos. Ojo. Siempre que uses la palabra like. El verbo que sigue. Tiene que estar con ing. Es así. Se usa con. Like. Love. Hate. Adore. Con todas esas palabras que denotan gusto o disgusto. She likes taking. Si estuviera diciendo. Ella ama tomar. Diría. She loves taking. Ella odia tomar. Sería. She hates taking. Siempre va. Después de. Likes. Loves. Hates. Adore. El verbo siguiente con ing. A ella le gusta tomar fotos. Significa eso. Luego tenemos. They are not. Ellos no son. They are not very good. And Martin laughs about him. Ok. Bajamos un poquito. Adem. En el siguiente párrafo. It is five o'clock. It is. Esto es. Es decir. Se refiere al tiempo. Son las. It is five o'clock. Son las cinco en punto. Pam and Martin are going. Are going. Are going. En este caso are going porque los dos están yendo. Are going. Están yendo. Abajo de eso dice. They are tired. They are. Ellos están tired. Tired. Cansados. Más abajo dice. They are in the garden. Ellos están en el jardín. Let's have a last photo. Tomemos una última foto. Let's have. Tomemos. Tomemos una nueva foto. Abajo dice. I want to finish. Presente simple. Yo quiero terminar. I want to finish the film in my camera. La película en mi cámara. Más abajo dice. He stands. Él está de pie. Él está parado. He stands in front of the flowers. Él está de pie. Frente a las flores. Abajo dice. Look at me. Mírame. Y él. Se refiere a él. Takes a photo. Takes a photo. Take a photo. Es tomar una foto. Luego menciona que a man with a big rucksack. El hombre con el bolso de viaje enorme dice. Walks between Pam and Martin. O sea. Él camina entre. Walks between. Walks between. Camina entre. Luego en la siguiente línea dice. Now I've got a picture of that man. Now I've got. Ahora yo tengo. Ese I've got. I have got. Es un modismo inglés que se usa de manera informal y que lo vas a ver bastante en la literatura. Este libro está basado en el inglés británico. Por eso vemos la expresión I've got. Que es equivalente a I have. En americano sería. Now I've got a picture of that man. En británico es. Now I've got a picture of that man. Abajo dice. The man looks at Pam. El hombre mira. The man looks at. Looks at significa mira a. Mira a Pam. He's angry. Está molesto. Está enojado. Angry. Angry. Hay otra palabra parecida que es hungry. Que significa hambriento. He goes across the road. He goes across the road. Él va a través del camino. Y abajo dice. That was the last picture. Una expresión en pasado. Verbo en pasado. Esa fue. That was. That. Esa. Was. Es el pasado de to be. Fue. Esa fue la última foto. Foto. Ok. The man. Acá abajo es. The man goes into. El hombre entra. Goes into the bus station. El hombre entra a la estación de buses. Y luego dice de nuevo. He has got sunglasses. Has got significa tener en británico. He has got. Lo cual en americano sería. He has. Sunglasses. Continuamos con la lectura. Dice. Continuamos con la lectura. Dice. Come on. Come on. Vamos. Let's find. Vamos a encontrar. Come on. Vamos. Let's find. Vamos a encontrar. Our bus. ¿Qué vamos a encontrar? El bus. Nuestro bus. Luego dice. Look. Como una instrucción directa. Look. Mira. There's that man. Ahí está. Ahí está ese. There's that. There's that. Ahí está ese hombre de nuevo. He's getting into. He's getting into. Él está entrando a. Get into es entrar a. Y getting into es porque lo estaba haciendo en ese momento. He's getting into. He's going. He's going to Aberdeen. That's in Scotland. Él está yendo a Aberdeen. Que está en Escocia. Good. Dice Pan. Far from here. Far from me. Far from here. Far from me. Far from here. Far from me. Far from here. Far from here. Far from me. Lejos de me. Y finalmente abajo dice. She is angry. She is angry with the man. Ella está molesta con el hombre. En los últimos dos párrafos tenemos las siguientes expresiones. Pan has got her photos. Pan has got. Pan tiene her photos. Sus fotos. Has got. Tener. En americano sería. Pan has her photos. Ellos dicen. Los británicos. Has got. En la siguiente línea tenemos. They're the photos of us. Esas son. They're. ¿Por qué? Porque es plural. Ya no es una sola foto. Sino. Que dice. It is. Sino. They're. Esas son. Luego tenemos. Oh. These are all very good. These are. Estas. Porque las tiene delante de él. Estas son. Todas muy buenas. These are. Estas son. All very good. Todas muy buenas. Luego en el último párrafo que vamos a ver hoy. Dice. In the photo. The man is in front of Martin. Is in front of Martin. Está frente a Martin. Luego dice. You cannot see Martin. You cannot see. Tú cannot. No puedes. Puedes no. No puedes ver. You cannot see. Behind. Detrás del hombre. You cannot see Martin. Behind the man. Rucksack. No puedes ver al hombre detrás. Abajo dice. I know that face. Yo conozco esa cara. I know that face. Luego nos dice. Have you got it? Preguntando sobre un periódico. Have you got it? Es la manera británica de preguntar. ¿Lo tienes? Have you got it? It. El objeto. El periódico. Que en americano sería. Do you have it? Do you have it? Y le contesta. It's here. It's here. Esto está aquí. It's here. Here. Aquí. Yes. Le dice abajo. Here he is. Aquí está él. Aquí él está. Dice en realidad. Pero traducido significa. Aquí está él. Look at. Mira a. Look at this picture. Mira esta foto. Y la última línea dice. Pam looks at the photo. Pam mira hacia la foto en el periódico. Muy bien. Eso va a ser hasta hoy. En el video de mañana vamos a continuar con la lectura y vamos a continuar viendo partes en contexto. Ok. Hasta ahora. Es una historia bien interesante. Vemos que por accidente toman una foto y descubren que se trata de una persona de interés. Una persona que anda buscando la policía. Espero que te haya servido. Espero que hayas visto cómo los verbos se relacionan con la lectura. Hemos visto verbos en presente, simple, en presente continuo y en pasado simple. Es una lectura súper sencilla. Sigue adelante. No te pierdas las actualizaciones. Y recuerda. Aprende inglés y logra tus sueños.